¡Suscríbete al canal! Y os puedo decir que el sitio oficial de Nintendo de Reino Unido ha publicado que el propio videojuego que fue lanzado parece que el año 2009 para la consola Wii, el Poké Park Wii Pikachu Adventures, me parece que se llamaba, y se encontrará disponible para descargar en la eShop de la Wii U de Europa el jueves 17 de julio de 2015 por tan solo 100 Wii. Por tan solo 17,99 libras o 20 euros, ¿vale? Así es lo que voy a ir. Y tenemos que tener 2378 bloques libres para poder descargarlo para poder jugar. Y con este pues podemos tener bastante, muchas horas de diversión, ya que es un juego de acción y aventura, y donde serás un Pikachu y con la ayuda de tus amigos pues deberás tener, deberás tener unos problemas que se presentan por todo el Poké Park. En forma de misiones, en las que podrás viajar por cielo, mar, tierra, y para explorar las atracciones y así conocer nuevos Pokémon. El Tintool, también en el propio juego, cuenta con multijugador, por lo cual está bastante bien porque así no juegas tú solamente y puedes jugar con alguien más. Y además también es necesario tener un mando de Wii para poder jugar. Os dejaré el trailer, ¿vale? Del Poké Park, os lo dejaré en la descripción como siempre, ¿vale? Y nada más, esta es la noticia que ha habido hoy, bueno, que ha habido hoy, que ha habido ya un par de días antes, ¿vale? Y nada más, espero que podáis descargarosle y sobre todo disfrutar de este pedazo de juego, yo no puedo jugar, ¿vale? Así que ya me diréis el que haya jugado o lo que sea, me lo deje en los comentarios que tal estáis, ¿vale? Así que nada más, a disfrutar de este pedazo de juego y ya sabéis lo de siempre, suscribiros, darle a like, todas esas cositas, ¿vale? Así que gracias por ver el vídeo, nos vemos en los próximos, ¡hasta luego! ¡Gracias!